El Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional cuenta con una oficina en la Cámara de Senadores de Atención al Público, donde la ciudadanía puede venir a realizar trámites de diversa índole, como renovación de cédula, cédula por primera vez, además de antecedentes policiales y pasaportes. Todos los trámites que uno puede hacer en la central, también se puede. La cédula, el pasaporte y el antecedente. Primera vez también, trayendo todos los documentos. La Seguridad del Congreso nos otorga 40 números para atención, para que ellos puedan controlar bien el acceso de entrada de personas para su atención acá. Siempre se atienden más de los 40. Llega más a los 70, 80, algunas veces 120, dependiendo. La Oficina de Atención de Identificaciones está abierta de lunes a viernes de 7 a 13 horas para quienes pretendan realizar sus trámites en la sede legislativa. El funcionario resaltó que los ciudadanos provienen de diferentes lugares del país para efectuar sus documentaciones. De diferentes lugares viene, alguna vez se vuelve a preguntar y te viene de Carapehuá, por decirte así. De diferentes lugares viene de Santa Aní, de San Pedro, diferentes lugares viene. El uniformado espera contar con más funcionarios para mejorar la atención de las personas en el lugar. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC Color, Ruth Di Giovanni. El uniformado espera contar con más funcionarios para la atención de las personas en el lugar.